Hola a todos, hoy os traigo otro te arreglas conmigo, va a ser algo sencillo porque es algo rápido que me voy a hacer para ir a trabajar y espero que os resulte entretenido. Como siempre pues empezamos aplicando el tratamiento para la piel, voy a usar este serum de Premier Cosmetics, es muy ligerito y se absorbe bastante bien, dejo una sensación de hidratación en la piel muy buena y me gusta sobre todo porque tiene una composición casi impecable, ya os hablaré del más a fondo más adelante. Dejamos que se seque un poquito, mientras voy a aplicar el contorno de ojos, este es de Christian Breton y es un corrector de ojeras, algo así como que las difumina un poquito y tal. La textura es bastante densa y me cuesta encontrarle el punto, me gusta que deja esa sensación de zona de la ojera más despejada, no sé si lo vais a notar ahí, yo creo que sí que se nota. Pero la hidratación pues sí que la noto un poquito más corta. Vamos con la hidratante, sigo con la de Hermione Cappuccini, ya me ha quedado muy poquito y bueno pues me gusta, ya sabéis la sensación que deja, que os la expliqué y... En los ojos algo muy sencillo, voy a usar el Paint Pot Indian Good de MAC, podéis utilizar pues cualquier sombra en crema, que sea así doradita y tal, que quede un color muy bonito. No me hace falta aplicar una prebase porque la duración que me aporta pues es suficiente para mi párpado, no me saca pliegas ni nada. Me gusta aplicarlo así con el dedo rápido. Voy a usar este pincel de Royal Techniques para aplicar la sombra brulee en el arco de la ceja para dar un poquito de luminosidad. Con la sombra con crema, que es un marrón medio, pues lo que voy a hacer es manchar un poquitín solo la brocha para marcar así algo en la uve externa, tampoco demasiado. Cualquier marrón medio que tengáis, pues os sirve para... eso, pues para marcar una gotita y tirar hacia arriba. Con un pincel de corte plano voy a aplicar la sombra Good Weekend, podéis utilizar cualquier dorado y el pincel este que yo tengo es el 239 de MAC, pero vamos, que podéis usar cualquiera que sea así planito. A pequeños toques vamos a repartirla por todo el párpado móvil para que el Paint Pot que hemos puesto pues tenga un poquito más de fuerza. Voy a coger esta base alisante alisadora de bolloa y lo que voy a hacer es aplicar un poquito por aquí, por la zona de la nariz, pues para que me disimule un poquito los poros, que yo los tengo bastante marcados, sobre todo en esta zona, seguro que lo estáis notando. Con el pincel de luz de Real Techniques voy a aplicar el Fefei Cream de bolloa en el tono número 23, es un corrector que es bastante ligero, pero bueno, como tampoco quiero que quede un efecto artificial, prefiero que se me vea un poquito la ojera y no que quede esto como muy emplastado, como muy raro. Le doy algún toquecito con el dedo para que se termine de asentar, ya veis que la cobertura no es ni grande, pero bueno, hay una pequeña diferencia de un lado al otro. Aprovecho también para tapar esta rojez que tengo aquí en la mejilla, que quede un poquito más disimulada, para cuando ponga la base, pues que no se note tanto, y algún que otro granito que tengo por aquí rebelde. Ahora con una mofeta de Vendetta voy a aplicar la base HDD NYX, la mía es el tono 03 natural, me la dio mareas porque a ella no le quedaba bien el tono. Y bueno, yo creo que a mí me queda bastante decente, se asienta bastante bien, voy a echar un poquito aquí, y me gusta aplicarla con la mofeta porque toma poco producto y vamos haciendo como un pequeño efecto difuminado, ya veis que es densa de narices, pero prometo que luego queda bien, se asienta y da. Me gusta tan, bueno, la aplico así, después la extiendo un poquito con los dedos, para quitar pues las marcas que hayan quedado. La verdad es que con esta base sí que no me saca grasa, entonces puedo permitirme el lujo de aplicarla así con los dedos sin que me dé demasiado problema. Insistir un poco en la zona esta del cuello porque luego los cortes quedan súper feos. Voy a coger los polvos sueltos de New Skin, estos son los que utilizo casi siempre, pues porque... pues aportan muy poquito color, con la brocha de polvos de abón. Y lo que vamos a hacer es, pues sellar un poquito, yo sello sobre todo la zona de la frente, la nariz, y un poquito las mejillas. Al tener la piel grasa sí que lo necesito porque si no enseguida pues me salen los malditos pechos. Y luego con un pincel pequeñito, lo que hago es sellar un poco la zona de la ojera, pues para fijar el corrector, para que no se mueva. Rescato los Laguna de Nars y voy a usar esta brocha que es de corte así, biselado, que es de Zoeva, es de la Manta Berry Croc y es la de Colorete la Blush. Aunque yo siempre la utilizo pues más bien para marcar un poquitín el contorno. Tiro un poquitín así hacia arriba, y por aquí igual. El colorete Dulce Vita de Nars, que apetece un montón porque es un tono de estos que uso mucho en otoño con la brocha de colorete de The Real Techniques. Voy a aplicar poco porque es un tono que se marca bastante, seguro que lo estáis notando un montón. Y voy a coger los polvos de arroz de Java de Bourjois con la Small Contour E05 de Sigma para marcar un poquito aquí un punto de luz. Sabéis que no son unos polvos iluminadores, pero a mí me gusta utilizarlos para este fin. Dejan un acabado bonito en la parte así alta del pómulo. Bueno, a los ojos, a ras de las pestañas inferiores voy a utilizar el Contour Clubbing Up and Brown y lo que voy a hacer es marcar una pizquita aquí a ras de las pestañas inferiores desde la mitad hasta la zona externa. Y con una de punta de boli voy a difuminar un poco. Hay que hacerlo rápido porque son unos lápices muy fijos y si no pues te queda todo ahí sin difuminar mal. Ya que no voy a hacer el delineado superior, pues sí que me gusta marcar un poquito esto y llevarlo así pues un poquito hacia afuera, como si fuera un falso delineado. Marco la línea del agua con un lápiz negro, yo voy a usar el 0 de Urban Decay. De máscara de pestañas voy a usar esta de efecto Push Up de Bourjois que te he leído un montonazo en las pestañas. Es la última que he recibido y me está sorprendiendo un montón. Vais a ver que deja un efecto muy bonito. Hay que trabajarla con cuidado, la se alarga un montón. No voy a marcar las inferiores porque con esta no me gusta. Y como quiero además un efecto muy natural, bueno natural en el ojo. Las pestañas ya vais a ver que he dejado unas pestañacas brutales. Voy a dar un poco al zoom para que notéis la diferencia. Y con las cejas con el eyebrow filler de Catrice. Como es natural pues lo que os digo, nada más quiero un poquito de que las fije. Y tampoco las voy a rellenar ni nada para que queden más artificiales. Para los labios voy a usar el Rouge Edition este de 12 horas, el número 30 y el perfilador número 01. Lo que voy a hacer es marcar un poquito el contorno del labio. Y después pues rellenar con el labio, el que más o menos es el mismo tono. A la hora de vestirme por ropa cómoda y bueno, un poquito de entretiempo. Porque el tiempo está así un poco raro, tiempo a tiempo. Unos vaqueros de estos normales de primar con mi cinta marrón que es el que uso casi siempre. Después un jersey de punto calado. Este es de Shana. Lo compré el año pasado, es caladito. Y bueno, pues me gusta porque no da mucho calor pero sí que abriga lo justo. Debajo la camiseta de esta negra de tirantes que me estáis viendo que llevo, voy a coger una especie de gabardina que tengo de Stradivarius, que os la voy a enseñar después. Y un bolso de desigual que es bastante pequeño. Y como calzado voy a estrenar estas botas, son de la marca Dockers. Tienen el tacón así como de madera y la suela también. Me gusta mucho el calzado con suela de madera. Me las tengo que poner con calzador al tener esta boca así. Las botas son de la página de Sarenza. Las cogí aprovechando un descuento de la página de Couponation, que ahora que se acerca a Halloween tiene una promoción de descuentos de miedo y está bastante bien. Entonces me descontaban 10 euros y se quedaba bastante bien de precio. Lo dicho, me voy a poner todo esto. Ahora vuelvo para peinarme y ya os enseño cómo queda. Me he bajado un poco el pelo para poder recogerme todos estos pelillos que quedan ahí a su aire. Me voy a hacer una cueleta alta porque me apetece. Me siento bastante cómoda con ella. Voy a poner ahora la goma y después lo que voy a hacer va a ser fijarla un poco con un poquito de laca. Toda la parte esta de aquí de delante para que el flequillo no se me vaya por ahí de fiesta. Me gusta apretarlo así. Me voy a echar esta colonia de Yodema, Seducción, se llama, que es pues como la imitación de Chloe. Y me voy a poner los pendientes. Y te vamos a entrar. la máscara de pestañas la máscara de pestañas